Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Son varias las medidas que debemos tomar para evitar contagiarnos del coronavirus. Entonces, vamos a repasar estas medidas. Chicos, cuéntenme, ¿qué debemos hacer para evitar contagiarnos del coronavirus? Primero, nos debemos lavar bien las manos. Segundo, tenemos que utilizar siempre el gel antibacterial. Y tercero, toser de esta manera. Bien, recuerda que si es que tienes los síntomas de la enfermedad, debes comunicarte con el 171, que es el número telefónico que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública para que comuniquemos los casos y quedarte en casa. Gracias.